Gracias Valeria, muy amable, suerte. Jorge Bioff, se escribe de otra forma. Bueno, con el subsecretario de Deportes, el señor Jorge Bioff, porque está en una tarea importante en este momento, está despidiendo delegaciones, ¿de qué se trata? Cuéntenos Jorge. Estamos saliendo para los Juegos Binacionales de la Araucanía, que se hacen en la ciudad de Valdivia, en la República Hermana de Chile, con una delegación de 185 deportistas. ¿Ustedes participan durante cuántos días? Es toda una semana, empieza el domingo la acreditación, el lunes la competencia, hasta el viernes, el sábado empezamos a comenzar a volver. Pero cuéntenos de la preparación de los atletas, ¿con qué esperanzas van? La esperanza es ir a buscar el resultado, el máximo posible, siempre se va a buscar ser campeón, después en la cancha veremos cómo van pasando las cuestiones, cuestiones de suerte, que es un torneo, vuelvo a repetir, que es un torneo corto, entonces a veces un mal resultado en un primer partido, relegan las posiciones, pero lo importante es que la preparación ha sido muy buena, hemos tenido en cuenta varios detalles para poder llegar lo mejor posible a esto. Llevan todo el apoyo obviamente suyo, de la subsecretaría de este caso, y del gobierno de la provincia. Sí, sí, acá hay un agradecimiento muy especial a todo el personal de la Secretaría de Deportes, que llegó ayer de los torneos Evita, con 635 chicos, se bajaron del colectivo y se pusieron a trabajar para subirse hoy para ir a Valdivia con 200. Y fundamentalmente cumpliendo algo que nos pidió el gobernador, que sigamos adelante con estos dos programas fundamentalmente, porque el deporte es una prioridad para él, agradecerle a él, a nuestro Ministro de Desarrollo, Capuchineri, al Ministro de Economía, el esfuerzo que han hecho día a día para poder ir sacando esto y que hoy sea una realidad y estemos viajando. Jorge, ¿en qué edad se oscila de los atletas? La edad es la última de la adolescencia, depende de la disciplina, pero estamos entre los 17 y los 19 años. ¿Los deportes todos, prácticamente? Vasque masculino-femenino, bola y masculino-femenino, ciclismo, natación, fútbol y bola y masculino-femenino.